Muy buenos días alumnos del sexto grado de primaria, el día de hoy vamos a hacer conjuntos ya con ejercicios un poquito más detallados pero que están muy sencillos, solamente sígueme, contéstame, vas a ver que vamos a lograrlo. Bien, el primer ejercicio ¿qué dice? Acá, se tienen los conjuntos A y B, son unitarios, recuerda cuando un conjunto es unitario, cuando solamente tiene un elemento, ¿sí? Solo tiene un elemento. Bien, ahora, mira aquí, el conjunto A ¿qué dice? 3A más 2, 17. Bien, profesor, dice que A es unitario, ¿por qué aquí tiene los elementos? Ah, es que si es unitario, ¿sí? O para que sea unitario, estos dos de aquí, estos dos de aquí deben ser iguales para que sea unitario. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Sí, puedo decir que 3A más 2 es igual a 17, porque es unitario. O sea, profesor, que también aquí el conjunto B es unitario. ¿Qué puedo decir? Si es unitario, si es unitario, es un solo elemento, pero acá hay 2. Al haber 2, quiere decir que los dos son iguales. Entonces, yo puedo decir que este elemento de aquí es igual a este de aquí, porque es unitario. Entonces, yo digo de que 12 es igual a 5B menos 3. Ahora, he hecho esto porque me están diciendo que son unitarios. Yo deduzco eso, yo infiero eso. ¿Qué más me están diciendo? Calcular el valor de A al cuadrado menos B al cuadrado. Tenemos que sacar cuánto vale A menos al cuadrado. Tenemos que saber cuánto vale B, y lo elevamos al cuadrado. ¿De dónde hago eso? De lo que es, mira acá. De ambas ecuaciones. Y aquí, ¿qué valor puedo sacar? A. Ahora, ¿cómo lo puedo sacar? Resolviendo esta ecuación. Muy bien. Entonces, ayúdame a resolver esta ecuación. Primero, ¿qué hago? Este más 2 que está sumando, ¿cómo pasa? Restar. Yo diría 3A es igual a 17. Está con más, pasa con menos. Dime tú, ¿cuánto es 17 menos 2? 15. Ya está. Para sacar el valor de A, ¿qué hago con la 3? Estar multiplicando, ¿cómo pasaría? Muy bien. Dividiendo. A es igual a 15 entre 3. Y dime tú, ¿cuánto valdría A? 5. Ya tengo A. ¿Sí? Bien, sigamos. Aquí. ¿Qué voy a extraer? Perdón, ¿qué voy a respetar? B. ¿Sí? Y si voy a respetar B, ¿qué hago con el más 3? Perdón, ¿qué hago con el menos 3? Pasaría con? Más 3. Sería 12 más 3 igual a 5B. Bien, acá restamos, decimos, ¿cuánto es 12 más 3? Sería 15 igual a 5B. Ahora, dime, por favor, Joshua, ¿quién? Bien, dime aquí, ¿cuánto es o qué haría aquí con el 5? Profesor, como está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿sí? Perfecto, entonces sería 15 entre 5 es igual a B. ¿Sí? Ya está. Hasta ahí vamos bien. No le den, vamos, yo sé que estás mirando el video. Dime tú, ¿cuánto es 15 entre 3? Ahí está. Perdón, 15 entre 5. Entonces sería 3 igual a B. Ya está. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir, profesor, como ya sé cuánto vale A, digo, sería 5A. Cuadrado, menos, ¿cuánto vale B? Sería 3 al cuadrado. Aquí entonces sería igual a cuánto. Realmente, rápidamente, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Sería acá 25. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Sí, 9. Ahora, restamos, ¿cuánto es 25 menos 9? ¿Cuánto es? 16. Perfecto. Entonces, mi respuesta sería 16. Ya está. Ahora, vayamos al número 2. Determinar por extensión. ¿Recuerda cuál es por extensión? Cuando nombramos elemento por elemento. ¿Sí? El siguiente conjunto indica qué clase de conjunto es. Tenemos conjunto finito, infinito, unitario y vacío. Primero veamos cómo podemos determinar por extensión. Para ello, voy a colocar acá la f, igual. Ya está. Voy a colocar los valores. Pero antes de esto, acuérdate, ¿qué hacía para determinar los valores de x? El conjunto f, que es 3x menos 1, tal que x pertenece a los números naturales y donde x es menor o igual que 8. Profesor, yo recuerdo que me hice así aquí y ponía valores. Ya está. Dime tú. Los valores de x, ¿cuáles son? Ah, los valores de x. ¿De dónde saco eso? De las características. Acá. ¿Dónde puedo sacar? Aquí está, mira. ¿Qué valores pueden ser x? Aqueles que sean menores o iguales que 8. Ahí se mire, iguales. Menores o iguales que 8. Entonces sería 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya está. Y eso sería todo. Hasta ahí los valores de x. Ahora, me voy a la parte del elemento. Aquí está el elemento. ¿Qué voy a hacer con x? Ah, mira acá. ¿Qué operación matemática hay con el 3 y el x? La multiplicación. Luego de que multiplique, ¿qué voy a hacer? Me quito 1. Con cada uno de ellos. ¿Sí? Veamos. Dime. 8 por 3, 8, por 3, 24, menos 1, 23. Siguiente. 7 por 3, 21, menos 1, 20. Sigamos. 8 por 3, 18, 18, menos 1, 17. Sigamos. 5 por 3, 15, menos 1, 14. Sigamos. 4 por 3, 12, menos 1, 11. Sigamos. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Sigamos. 2 por 3, 6, menos 1, 5. El penúltimo, 1, por 3, 3, menos 1, 2. Y finalmente, 0 por 3, 0. 0 menos 1 sería menos 1 aquí. ¿Sí? Recuerda que aquí esta parte es un número entero. ¿Ya? Ahora, me están diciendo, ya viene por extensión, porque ya hay elemento por elemento. Eso es por extensión. Ya hice la primera respuesta. ¿Qué más me están preguntando aquí? Me están preguntando qué clase de conjunto es. ¿Sí? Recuerda, conjunto finito, infinito, unitario, vacío. ¿Será vacío? No, profesor. ¿Será unitario? No, profesor. ¿Será infinito? No. ¿Qué tipo de conjunto es? Es un conjunto... ...finito. ¿Por qué? Nos puedes contar. Solamente un hincapié aquí. Tomamos el 0, porque hasta ahora no se puede determinar que el 0 pertenece o no pertenece a los números naturales. Ahora, me toca a ti. ¿Dónde? La tarea es de la página 9 y solamente los ejercicios del 1 al 5. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!